Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Jus. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. Estamos casi a tres años de cumplir el mandato de cada uno, por lo menos los que ingresamos en el año 2015 a esta honorable Cámara. Y recordaba, con un poco de nostalgia, las primeras locuciones que me tocó hacer en este recinto, y que también sirve como ejemplo de lo que ha ido pasando en Argentina. Me acuerdo, señora Presidenta, que reclamaba que habiliten las gradas de este honorable recinto para que se pudiese venir al pueblo a presenciar la discusión del pago de los fondos buitres. Hoy le estamos pidiendo que no repriman a ese pueblo a 100 metros en la plaza de los dos congresos. Estamos ante este presupuesto que envió el Ejecutivo, que la verdad que es el mejor ejemplo de cálogo de lo que es el neoliberalismo y la aplicación de políticas de ajuste y de hambre con el pueblo argentino. Y la misma metodología, a las apuradas, cumpliendo decisiones, ahora sí lo podemos decir, del Fondo Monetario Internacional han apurado este dictamen, muchos de los interantes de esta bancada del Frente para la Victoria nos enteramos del dictamen de mayoría ayer alrededor de las 10 de la noche. Y bueno, todo pasa, y pasan las cosas. Y siempre, sistemáticamente, la política que ha tomado este gobierno que es o látigo o bicetera para negociar con aquellos que puedan negociar y los que no negociamos, porque sí somos militantes ante ajuste y porque somos militantes que creemos que la Argentina tiene otro modelo posible de desarrollo y no el de la deuda y el ajuste, siempre se nos acusa, no se nos quieren asustar utilizando algún título mediático o alguna declaración. Y traigo también como ejemplo dos notas. Una del diario El Cronista, del martes 15 de marzo del 2016, que dice la Vicepresidenta de la Nación, para Michetti, no es exagerado decir que sin acuerdo con los buitres habrá hiperinflación. 50 puntos de inflación, 40 se está discutiendo. Acordamos con los buitres, acordamos, se les pagó todo. Creo que hasta el honorario a los abogados. Otro ejemplo, estamos hablando del 2016, 2017, Infobae. El Ejecutivo advirtió que si no se aprueba la reforma previsional, se caerá el pacto fiscal y las provincias tendrán menos recursos. Se aprobó la reforma previsional, muchos no cumplieron con ese famoso acuerdo fiscal a las provincias y la verdad que la estafa hacia los jubilados se concretó. Hoy perdieron los jubilados, perdieron mucho, demasiado. Mire, señora Presidenta, puedo justificar, haciéndome eco de mucho del trabajo del equipo de este bloque y de muchos otros bloques que he escuchado durante esta jornada, por qué no votar este presupuesto de ajuste y de entrega. Lo voy a hacer desde el punto de vista del federalismo. Es un gobierno que negocia con la billetera de los gobernadores, en mi caso negocia con la billetera de los entrerreales. Nos quita el Fondo Solidario Sojero, después entregar una miraja y para colmo tenemos que decir gracias. Tenemos en la provincia de Entre Ríos una pérdida de más de mil puestos de trabajo en este último año en el sector privado. Unilever en Gualeguaychú, una fábrica de cubiertas y llantas también en Gualeguaychú. Los retiros voluntarios de la Unión Ferroviaria en Concordia, los comercios, por ejemplo, en la ciudad de Paraná sobre calle Gualeguaychú, que aparecen los carteles, desalquilan, privá o se venden porque se han ido, porque no hay consumo. Y la receta que quiere implementar, a través de lo que dijo el presidente del Banco Central, es secar la plaza. Más ajuste, menos plata, menos consumo. La verdad, señora Presidenta, le decía, es un claro presupuesto antifederal, es un claro presupuesto que ajusta en todas las partidas que son sensibles. Desde el punto de vista político, soy peronista, no veo a dónde encuadra esto dentro de las banderas, las tres banderas históricas del peronismo, no encuadra ni en la justicia social, no escuadra dentro de la soberanía política y mucho menos en la independencia económica. Pero también, señora Presidenta, y para ir terminando y no extenderme mucho, también no encuadra, porque ahí escuchábamos recién al diputado Clery que le hacía escuchar unas palabras del compañero Néstor Kirchner y estamos pronto a cumplir un nuevo aniversario. Muchos compañeros agacharon la mirada, a algunos diputados les generó algún problema. Creo que el mejor homenaje al compañero Néstor Kirchner es decirle no a este presupuesto de ajuste, lo cual adelanto mi voto, y fundamentalmente cuál grande ha sido este hombre, porque todavía sigue, con solamente su voz, generar la urticaria en algunos sectores conservadores y oligárquicos de nuestra Nación. Muchísimas gracias. Gracias, diputados.